y en este caso es evidente que está apoyando permanentemente y además con convicción y con ilusión los pasos que viene dando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sin dudas, apoyamos los pasos que viene dando para cuando llegue el momento oportuno y se produzca realmente o definitivamente la renuncia de Rajoy a la investidura, pueda él iniciar conversaciones a fondo, concretamente ya en ese caso, en ese momento, conversaciones de carácter negociador, con fuerzas políticas de carácter reformista, de carácter progresista, para intentar a fondo, intentar con toda la convicción del mundo, conscientes de la responsabilidad que tiene el PSOE con sus electores, coherencia con su programa electoral presentado y también responsabilidad con el país en conjunto, ver de formar un gobierno, como digo, de progreso, reformista, que consiga cambiar las políticas de salida de la crisis, que permita recuperar derechos sociales, laborales y libertades de la ciudadanía. Y ese es un proceso que Pedro Sánchez lo está llevando muy bien, con tranquilidad, aprovechar y adecuar las pautas, el discurso a los tiempos es muy necesario. Ustedes saben que la política va, en este caso, a una gran velocidad, pero que además de velocidad hay una gran movilidad en la política, cosas ayer impensables se han producido, algunos partidos políticos van cambiando de posición de una manera muy rápida y a veces también podríamos decir que contradictoria, el caso de Podemos o el caso del propio Partido Popular con Rajoy y por tanto hay que andar contento en este proceso, tener el objetivo claro, como lo tiene Pedro Sánchez y ir poco a poco tejiendo una red, una red de un gobierno de progreso para ver en un momento determinado cuál es realmente es que para tratar los dos tiempos te tienen que llegar, de un movimiento diferente